Los senadores Jorge Luis Lavalle Mauri y Francisco de Paula Burques Valenzuela del PAN plantearon la necesidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconsidere los criterios que asumió para el recorte presupuestal, en particular a Petróleos Mexicanos y la Comisión Frelexidad. A través de un punto de acuerdo hicieron un llamado para prevenir repercusiones permanentes en la economía del país. Explican que se aplicó una reducción del gasto por 52.3 mil millones de pesos para dependencia y entidades de gobierno, 62 mil millones de pesos para Pemex, 10 mil millones de pesos para la Comisión Frelexidad, que suman 124.3 mil millones de pesos, equivalentes al 0.7% del PIB. De acuerdo a la visión y estrategia plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Energético, se convertiría en un detonador del desarrollo siempre que las reformas estructurales se aprobaran, y esto se cumpliría el año pasado. Por ello manifestaron que no se entiende una decisión del Ejecutivo en la que se afecte el sector que impulsaría el desarrollo económico, a quien se consideraba el reflector que mostraba al país como un territorio propicio para recibir inversiones y con estabilidad financiera. Pemex y Comisión Frelexidad en conjunto representan el 58% del total de recorte anunciado. En ese sentido, esta decisión encamina al país a una crisis que se puede extender hasta finales del sexenio, heredando las consecuencias de esta. Además también afectó al sector de infraestructura, lo cual derivó en la suspensión indefinida del tren México-Querétaro, y la cancelación del tren transpeninsular, obras que forman parte del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, lo que disuadúa a empresas como OHL México, ICA, IPA Infra, de acuerdo con un análisis de la agencia MODIS a invertir en México. Destacaron que en un país globalizado que es susceptible de recibir las remanentes de crisis externas, la decisión del recorte presupuestal no es la forma más apropiada de sobrellevarla, ya que por experiencias pasadas, este recurso resulta una cura momentánea para un problema mayúsculo. Informo para Nuestra Viz Noticias, Héctor Juárez.